Espera, hay algo... A ver, che... Sí, vos mandá. Bueno, qué sé yo. Vamos a tantear a ver qué onda. ¿Listo? Vos mandá. Yo ya estoy aquí. Estoy jugando sin gatillo, eh. Ahora veo la muleta. Esa... ¿Qué va? Ahí está el esqueletito acá. ¡Ah! ¡Ah, aguántela! Park Point Identified Park Point Lockdown We've Taken The Lead Park Point Contested Friendly Hunter Killer Deployed Park Point Contested 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Cómo 10! ¡Umassan para volver! ¡Enterridente! Tengo que ver si. ¡Gracias! Chocos. ¡F reporters! No, no, no. No conviene a tibetazo. ¿Qué quiere que quiera? ¡Pero no! ¡Para un poquito! 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 H位 para un poquito! Poder un poquito! ¡H Linko! ¡Si no! ¡Para un poquito! ¡Para un poquito! ¡ compare no uno de los otros detections! ¡Hero rey! ¡Sniper! ¡Need backup! ¡Sniper! ¡Gracias! ¡Sniper! ¡Sniper! ¡Gracias! ¡Sniper! ¡Sniper! ¡Locko! ¡Ay, qué cabrón! ¡Locko sind 72! ¡Coverme tu! ¡Styler! ¡Styler! ¡Styler요 ¡Port para este! bueno si en el podio ¿jugaste todo con la escopeta Diego? si no, es un desastre ya lo cumplí ya lo cumplí no se que escopeta usar no me rinden ahora no me gusta el juego, ahora no lo voy a evaluar amigos evento de temporada y era esto, escopeta monster ya voy por el tercero mata 25 enemigos con cualquier escopeta equipada con 5 accesorios bueno, vamos a ese señores